Hay los coches, los coches, Dios mío, todos los coches se los han llevado, todos los coches, madre mía, por Dios, hay los coches, madre mía, mira, mira, otro coche, ese coche también se los llevan, mira, 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 los coches, mira cómo va ese coche también, mira, mira, hay la ventana, la ventana, cómo va la vida, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, por favor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos, por Dios? ¿Qué hacemos, Pabla? ¿Qué hacemos, Pabla? ¿Qué hacemos, Pabla? ¿Qué hacemos, Pabla? Que no se puede salir de aquí, que no pasa nada, hombre, que no se puede salir de aquí.